El Bolsa, Oponamara, un frara, que siempre un frara, él es un hombre de Raúl y de la Venevisión. El primer me fue rogar a esta gracia, figa cara, ahora hacemos una palvina si la vincis de la mía. La papá os asegurará así a buena amara, ha venido una escombreta, prena escaltas de marreta, y el toto en papín ahora se comienza a mascarar. Mamma mia que fue rogará, es un foco y la palvina, la primera ya parará. Mamma mia que fue rogará, una pala que tenga el corazón, y la contanteza por favor, alfrara más consorra. No, 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 ni la cara, pina cuándo si esanvenga, mas si esténos de novena, la partida más sospesa, de cosa adornes a la tesa, a la que el denzin y amas, tanta sola no sé que gracia, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!